Muy buenos días, buenos días a todos los amigos, afiliados de Vox, quizás debería decir buenos días a todos los españoles valientes que estamos aquí. Hoy es un día especial, un día de celebración. Tenemos una escaleta, una serie de cosas que queremos hacer con vosotros para informaros de cómo está Vox, qué hemos hecho hasta hoy, cuáles son los planes futuros y demás. Mi rol, mi papel es como maestro de ceremonias, como se suele decir, soy un simple afiliado de Vox, orgulloso afiliado de Vox desde el principio y soy Javier García. Estuve ya con vosotros también, quien estuviera en aquella sesión también durante las elecciones de Santiago Abascal como presidente. Tenemos muchas cosas que hacer, son un par de horas más o menos de acto. Será muy dinámico, trataremos de que sea dinámico, hay unos vídeos, una serie de ponencias y demás, y trataremos de que sea interesante, de que sea atractivo. Naturalmente os pediré en su momento, si queréis, hacer alguna pregunta, alguna intervención, totalmente abierto el acto a vuestra participación. Para empezar, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? He pedido a Víctor Sánchez del Real que esté con nosotros hoy y que nos introduzca este concepto. ¿Qué es Vox hoy, al día de hoy? ¿De dónde llegamos? ¿Cuál ha sido el camino que hemos recorrido? Y cómo vemos digamos nuestro futuro. Víctor, por favor. Hola, buenos días a todos y feliz cumpleaños. Me pidieron, la verdad es que en Vox estas cosas pasan así, te dicen, oye, ¿tú qué dirías si tuvieras que hacer el acto este del tercer aniversario? Entonces dije, dije lo que pensaba que había que decirse al inicio, ¿no? Para situarnos, en saber dónde estábamos, y de repente dije, no, ¿y por qué no lo dices? Y aquí estoy otra vez, aquí arriba, ¿no? Entonces siempre pasa así, en Vox somos muy orgánicos y vamos avanzando, así como así. Entonces, yo lo que creo que es importante es empezar, cualquier acto antes de que empiece un poco más protocolariamente, es recordar el dónde estábamos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Y más importante, ¿hacia dónde va? De una forma muy sencilla. Yo solo soy también un afiliado de base en estos momentos, lo fui en su origen, luego di un paso adelante, fui candidato en mi pueblo, en mi ciudad, nos quedamos arañando además el entrar en la institución, luego di un paso, estuve en el comité ejecutivo, y hace un año sencillamente me negocié con estas escaleras y volví a ser uno más de nosotros. Y así lo sigo siendo, sigo con mi actividad profesional, con las dificultades que todos tenemos, pero sigo siendo eso. Y la reflexión que yo me hacía, que deberíamos hacer hoy, yo creo, todos, es, ¿dónde estábamos en enero de 2014? ¿Os acordáis? Hacer un momento reobinado, porque es hace muy poquito, me lo decía mi hijo, papá, hace solo dos cumpleaños míos, es hace muy poquito. ¿Dónde estábamos? Y para recordarme a mí mismo dónde estábamos, recuperé un email que le había mandado a un buen amigo que me enteré de que había nacido Vox y automáticamente me apunté. Y me apunté in situ además, en el acto de presentación, abrí el móvil y me conecté y me apunté. Y me dijo, ¿y qué lo has hecho? Si tú nunca has estado afiliado a ningún partido. Entonces le escribí esto. Mira, me he inscrito porque hay un gobierno del PP que muestra su entrega absoluta a los postulados morales de la izquierda. Y no estoy de acuerdo. Cede ante los nacionalistas, ante los asesinos. Y no estoy de acuerdo. Abraza las ideas de gasto y despilfarro del más socialista de los sistemas. Y no estoy de acuerdo. Y además renuncia a defender ni uno solo de los valores que reflejan las ideas de aquellos que hasta ese momento hemos sido calificados de patriotas, conservadores o incluso liberales. Y no estoy de acuerdo con que no estemos representados. Eso le dije hace ya tres años a un buen amigo. Por y medio. Y antes de venir hoy aquí, yo decía, somos muy afortunados. Somos muy afortunados porque después de tres años tenemos un gobierno del PP que muestra su entrega absoluta a los postulados morales de la izquierda. Que cede ante los nacionalistas y a los asesinos. Que abraza las ideas del gasto y despilfarro del más socialista de los sistemas. Y renuncia a defender ni uno solo de los valores que reflejan las ideas de aquellos que siempre nos hemos llamado patriotas, conservadores o liberales. Así que como veis hemos avanzado mucho. Es decir, hemos avanzado tanto que hemos vuelto al mismo sitio donde estábamos hace exactamente tres años. ¿Y qué hemos hecho? Pues yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Porque después de aquel paso inicial de unos que organizaron aquella presentación y aquellos que proviniendo de algún partido se salieron para venir aquí. O aquellos que nunca habían estado o no habíamos estado nunca en ningún partido. Decidimos por primera vez en nuestra vida estar en uno. Hemos aprendido mucho. Como un niño, creo que hemos pasado estos niños todos. Que tengáis hijos sabréis que esos tres primeros años lo coges todo. Te coges todas las enfermedades, te coges todas las infecciones, además de las contagias, te las pasan los unos a los otros. Pero te hace inmune. Y sobre todo te hace más fuerte. Y sobre todo te hace empezar a ser persona. Somos solamente un niño que tiene tres años. En nuestro entorno sigue siendo hostil. Pero siguen estando los mismos retos, problemas, necesidades que teníamos hace tres años. Por lo cual, yo, abajo, arriba, en el lateral, empujando, grabando con una cámara, haciendo un tweet, o explicando a un amigo o a mi cuñado por qué estoy en box, creo que es necesario que sigamos estando en box. Dicho eso, la situación ha sido además dura. No ha sido fácil. Hemos tenido las infecciones, las que nos hemos provocado probablemente nosotros mismos, yo creo que hay que hacer una reflexión lógica, las que nos hemos provocado fluto de no sabíamos cómo se hacía la gran mayoría de nosotros. Pero también nos han ayudado desde fuera. Nos han puesto todo tipo de etiquetas. Nos han llamado de todo. Pero ahí es donde yo creo que sí que nos hemos inmunizado. Ya el argumento, y perdonad mi francés, de facha culopis. Ya nos hemos acostumbrado a que nos insulten. Y eso no se ha hecho más fuera. Y en lo... ¿Dónde estamos? Lo vamos a repasar a lo largo del día de hoy. Yo creo que se sigue ahí un montón de gente volcada, intentando trabajar, intentando hacer las cosas en el día a día. Yo creo que esto está muy bien porque hay unos que dan un paso adelante, otros damos un paso atrás, volvemos, empujamos. Esto es un trabajo conjunto. Pero en dónde estamos se ha producido algo. Y lo vamos a ver aquí. Lo vimos ayer, lo estamos viendo en los últimos meses. Y es que, iba a decir un por fin, pero yo creo que nunca hemos estado solos. Hay una corriente, hay un viento, hay un movimiento, hay algo que está pasando. No solamente en España, probablemente en España un poco menos. Lo estamos moviendo nosotros. Pero ahí fuera hay un movimiento. Hay algo que está pasando que hace que la gente deviene. La gente que no tiene miedo en definirse como patriota, porque ser patriota no es más que querer al país donde has nacido. A diferencia de ser nacionalista que eso adhiera a todos los demás que no han nacido donde todos han nacido. Nosotros somos patriotas y no tenemos miedo en decirlo. Y ahí fuera, cada día más, tanto en España como en el mundo, ambos lados del Atlántico. Hay gente que desde posiciones como las nuestras, modestas, desde su trabajo, desde su ciudad pequeña o grande, están logrando, de repente, que todas estas ideas que nos quieren hacer obligatorias, todos estos sentimientos que nos quieren hacer obligatorios, todas estas luchas contra la vida, contra la familia, contra el esfuerzo, contra el trabajo y contra los derechos que todos tenemos, de repente están empezando a levantarse. Como hicimos nosotros hace tres años, mucha gente ahí fuera, y yo creo que, a diferencia de que aquí las cosas están mal, pero las cosas empiezan a estar mal. Yo solamente quería deciros que yo creo que yo veo rayos de esperanza, que yo sigo aquí, como seguís todos, y quiero dar ese testimonio de que yo sigo aquí como todos y cada uno de vosotros, porque estas ideas merecen la pena defenderlas. Porque estas ideas son las nuestras, y las han sido siempre para algunos de nosotros. Decía Churchill, yo no me tuve que cambiar de partido para seguir defendiendo las mismas ideas. Yo no quiero cambiarme de partido porque no lo estáis vosotros tampoco, muchos de vosotros. Pero yo no quiero cambiarme de país para poder seguir manteniendo mis ideas. Estas son nuestras ideas, estamos aquí para defenderlas, estamos rodeados de mucha gente en muchos otros sitios que tienen problemas distintos, y a veces hasta soluciones distintas, que no estamos de acuerdo con todas y cada una de ellas, pero si empieza a haber ese movimiento, esos vientos de cambio, esos vientos de fuerza, que podemos estar muy orgullosos, porque hace tres años, desde hace tres años aquí, en España podemos decir que levantamos la mano, que empezamos a levantar nuestra voz, y que a nivel mundial se nos va a empezar a escuchar. Tardaremos poco, mucho más, pero España, los españoles, que sois vosotros, no son otros, nos merecemos seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. A continuación vamos a poner un vídeo que recoge algunos momentos muy interesantes de estos años pasados, así para recordarlos junto con vosotros, por favor. No ha sido fácil, pero en estos tres años y contra todo pronóstico, hemos logrado sacar adelante un partido de ámbito nacional y de funcionamiento democrático. Desarrollar su programa y ponencias, concurrir a todos los procesos electorales y lograr una presencia en los medios. Hemos demostrado que estamos aquí por nuestras ideas y nuestros valores. Esto es un auténtico reto, que estamos superando sin lugar a ninguna duda, gracias a todos vosotros. Bueno, fue un espectáculo bochonoso. Llevábamos una pancarta que ponía la violencia no tiene género. Ese dilema no supuso que nos insultaran, trataran de arreglarnos, nos dijeran de todo. Casi de lo más bonito era, ojalá os maten a vuestros maridos de la peor manera posible. Y es que este feminismo, estas mujeres que piden tolerancia y no violencia, son personas violentas e intolerantes. De hecho, este movimiento, en el momento que llevas la contraria, saca las uñas y es muy peligroso. Estos robots tienen muchísima fuerza. Solo Vox le estamos plantando cara a toda esta gente. Y para no tener escala hay que ser valientes. Yo creo que Vox somos gente bastante valiente. Hombres, mujeres, enhorabuena Vox. Acudimos a la Facultad de Derecho, donde la Universidad Complutense de Madrid, en primer lugar, para defender el derecho a la vida, dado que el acto que se había convocado era en pro de la materia. Pero acudimos también para decir que somos libres. Que no por no ser anarquistas, no por no ser comunistas o por no militar el Podemos, nuestras ideas no tienen cabida en la universidad. Nuestras ideas sirven únicamente a España. Deben ser defendidas fuera y dentro de las aulas. Lo que me da ilusión. Y ahora lo que hago es una responsabilidad. Mi responsabilidad fue preparar el programa electoral. Y para ello, conté con un gran equipo de más de 100 profesionales de diversos ámbitos. Que con su tiempo y esfuerzo, logramos preparar un programa que realmente respondió a lo que realmente necesita España. Porque en Vox estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley, que es el fundamento para la libertad y la convivencia entre los españoles. Por eso, hemos dedicado nuestros esfuerzos a iniciar actuaciones jurídicas contra Arturo Más, para evitar que lleve adelante su consulta separatista. Por eso, también hemos denunciado a Pablo Iglesias, para que no comprometa la paz e independencia del Estado español. Por eso, también hemos denunciado a Otei, para que respete a las víctimas y no haga enaltecimiento del terrorismo. Por eso, también hemos denunciado a los responsables de Bankia, para que no se aprovechen de los pequeños ahorradores del uso de tarjetas FNAC. Y, en definitiva, por eso, denunciamos a aquellos que no respetan la Constitución ni los símbolos nacionales. Ese es el trabajo que justifican los servicios jurídicos de Vox. Volveríamos a hacerlo. Fuimos a Gibraltar un grupo de compañeros de Vox para extender una gran bandera y reivindicar la soberanía del Peñón de España. Y para defender a nuestros compañeros pescadores españoles que se les impide faenar en aguas españolas. Porque Gibraltar es la última colonia que existe en Europa y es, además, un paraíso fiscal directivo. La verdad es que, cuando estaba allí, encerrado y aislado, tenía momentos de bajón. Pero, en esos momentos, me acordaba que soy del partido de Ortega Lara. Y si él estuvo casi dos años bajo tierra, yo me decía, yo aquí aguanto lo que haga falta. Sin ley no hay democracia. Y aparecer un día en el Hotel Patras, el señor Puigdemont, saltarle a unas esposas de un polígopena, forma parte de las actividades normales de una madre, de familia numerosa, un día, tres semanas antes de desayunar. Lo que queríamos decir ese día, en el fondo, es la necesidad de que todos nos comprometamos. Y nos comprometamos por aquellas ideas que son importantes. Y España es la idea importante, es el concepto importante en el que todos tenemos que estar unidos. Y al final, las ideas, no es solo tenerlas, es defenderlas. Y cuando nuestros políticos omiten su principal deber, ahí estamos la gente. Y en Vox estamos la gente que estamos dispuestos a sacrificarnos y a defender España hoy de los excesionistas. Esto fue la historia de David contra Boreal. La historia de unos pocos contra la maquinaria del Estado. Logramos que nos devolvieran esa propaganda electoral. Ese millón de sobres, que el único delito que habían cometido era tener la bandera nacional. Pero logramos que el Tribunal Supremo, en una sentencia ejemplar, nos devolviera nuestros sobres. ¿Para qué? Para que llegaran a un millón de españoles. ¿Y con eso quién ganó? Pues ganaron todos los españoles. Personas que, como tú y como yo, creemos en la libertad, en la democracia. Ese día demostramos que a los jóvenes nos gusta la política y nos interesa la política. Que queramos cambiar las cosas. Más de un centenar de jóvenes que asistieron a la actitud fueron en nuestro trabajo. Sabemos que es difícil descender hoy los principios y los valores que defiende Vox. Pero creemos en ellos. Y porque creemos en ellos, vamos a alcanzar el éxito. Son fuertes los vientos de cambio que soplan triunfantes en todo el mundo y que empiezan a devolvernos nuestra orgullosa identidad y nuestra libertad perdida. Son importantes los aliados nacionales e internacionales que vamos encontrando en este camino. Aunque no nos engañemos, aún será largo y difícil. Pero nuestro camino será exitoso si somos capaces de preservar una de nuestras grandes señas de identidad, la resistencia. Si lo hacemos, las aguas volverán a su cruce y podremos reconquistar nuestro destino. Muchas gracias a todos estos valientes colaboradores del equipo de Vox. A continuación, tengo el placer de introducir a nuestro secretario general, que a su vez introducirá a varios presidentes regionales de varios territorios y con un discurso que nos pone al día de cómo están las cosas en Vox y hacia el que vamos. Javier, por favor. Javier, por favor. Muy buenos días, queridos compañeros, queridos amigos, queridos compatriotas. Feliz tercer aniversario. Y muchas gracias por estar aquí. Tres años no son nada en la vida de una persona. Ha nacido, ha dado sus primeros pasos, sus primeras palabras. Tres años en la vida de un proyecto político como el nuestro, que con absoluta vocación y decisión no quiere sustituir a un partido por otro, a unas siglas por otras, un escaño por otro, un coche oficial por otro y una cuantiosa nómina por otra. Un proyecto político como el nuestro, que tiene la decidida voluntad de transformar España y hacerlo junto a todos los españoles, o al menos esa inmensa mayoría de españoles silenciosos que hoy son huérfanos de representación en las instituciones, que les han apartado del poder, mientras que les han robado su propia libertad, su propia dignidad y hasta el orgullo de sentirse parte de esta nación. Pero tres años sí han sido suficientes para fundar un proyecto político, para dotarlo de contenido programático, para establecer una implantación territorial mínima, para lograr, como hemos podido ver en este vídeo, hacer muchas acciones que nos dieran voz, que rompieran ese cordón sanitario de los medios de comunicación del sistema que no quiere que se oiga nuestra voz. Hoy es el tercer aniversario y como en cualquier singladura, hay momentos en los que hay que hacer una parada, hay que reflexionar para continuar seguros de lo que estamos haciendo. Y yo por eso, queridos amigos, quiero compartir con vosotros tres preguntas que de una manera o de otra nos hemos hecho todos, que de una manera u otra muchos españoles que han oído hablar de Vox se han preguntado. Tenemos que saber por qué nació Vox, tener claro por qué vino Vox. Nuestro compañero Víctor ya ha dado algunas pinceladas. Pero tenemos que tener también muy claro para quién ha nacido Vox. Y por último, para qué. Esto es muy importante. Porque Vox podría haber nacido, como algunos creen, como reacción disidente de algún político enfadado que como no le hacían caso en su partido, decidió montar su chiringuito particular. ¿Para quién? A lo mejor para un puñado de españoles que tienen ganas de trepar en la política, auparse en un escaño y vivir del cuento como tantos y tantos políticos al uso. ¿Y para qué? Pues a lo mejor simplemente para llenar sus bolsillos, para cubrir sus vanidades, o para dedicar el tiempo en salir la televisión y creerse así importantes. Bien sabéis que no es ninguna de estas cuestiones. ¿Por qué nació Vox? Vox nació porque en España, unos por traición y otros por cobardía, la clase política había abandonado, había desertado de luchar por las cuatro razones más importantes, las que conforman al final la existencia misma de cualquier compatriota, de cualquier español de su propia nación. En España Vox nació porque nadie estaba dispuesto a defender la unidad de España. Esa unidad histórica, esa unidad política, esa unidad social, esa unidad constitucional, esa unidad de la nación española, esa indivisible unidad que es la patria común de todos los españoles. Sin complejos, sin ataduras, sin miedos. Vox nació porque nadie estaba dispuesto a defender la irrenunciable igualdad de todos y cada uno de los españoles, con independencia del territorio en el que vivan, sean hombres o mujeres, igualdad ante la ley, igualdad ante la fiscalidad, igualdad con cualquiera de las administraciones. Esa igualdad que este sistema corrupto de las comunidades autónomas lleva en su propio ser, que es la desigualdad y el enfrentamiento permanente de los españoles. Vox nació porque nadie estaba dispuesto a seguir defendiendo que no existe democracia real, sino una absurda partidocracia, cuando no hay división real en los tres poderes del Estado, cuando el Ejecutivo no está controlado por el Legislativo, cuando el Judicial no controla a su vez, con independencia y objetividad, al Ejecutivo y al Legislativo. Sin división de poderes no hay Estado de Derecho, sin Estado de Derecho no hay democracia, sin democracia no hay libertad, y sin libertad no queremos vivir en España. Y por último, ¿por qué nació Vox? Por la libertad. Por la libertad de poder educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestra conciencia. Por la libertad de poder hablar el español o cualquiera de sus lenguas, el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el catalán, el vasco, el gallego, sin imposiciones políticas, sin tergiversaciones históricas y sin mentiras lingüísticas. Libertad para poder construir una familia sin que nos aplaste la fiscalidad. Libertad para crear una empresa. Libertad para prosperar. Libertad de pensamiento y de conciencia. Y por eso Vox también se levantó. Porque queremos que los medios de comunicación sean libres, sean objetivos. Cuenten la verdad, la objetividad, con imparcialidad, con rigor, con veracidad. Porque queremos que los medios de comunicación no estén tan bien sometidos al poder político y económico. Porque esa es la libertad dentro de las sociedades. La libertad de la información y la libertad de la comunicación junto a la libertad de expresión. Y si tenemos claro por qué nació Vox, tengamos claro también para quién nació Vox. Y este mensaje no va a los que estáis en esta sala. Sino es un mensaje que los que estamos en esta sala tenemos la obligación de trasladar fuera de la misma. Hasta el último rincón de España. Y tenemos que saber para quién nació Vox. Pues veámoslo. Vox nació para esas madres que han tenido el valor de traer al mundo unos hijos cuando la política apunta en el sentido contrario. Cuando lo que se favorece son las políticas del aborto. Las políticas que llevan a pensar que hay que quitarse ese estorbo del medio. Que hay que ser libres y felices. Que intentan convertir a la mujer que es madre en un estorbo económico, en un estorbo para la sociedad. Algo que le cohibe su propia libertad. ¿Para quién nació Vox? También para las mujeres valientes. Para las mujeres que saben compaginar y tenemos buenos ejemplos en Vox, su trabajo. La lucha diaria por ser grandes profesionales en la vida sin tener que renunciar por eso o a su condición de madre o de esposa. Sin tener que renunciar, por tanto, a ninguno de los valores y los condicionantes de la mujer. También nació Vox para esos abuelos olvidados que han sido realmente quienes están levantando esta crisis, quienes están ayudando a sus familiares a soportar la crisis económica. Esos abuelos que se han convertido en los canguros de los nietos, que se han convertido en los financiadores de los hijos y de los nietos en paro. Esos abuelos a los que les debemos todo y que este sistema les ha dado la espalda. También nació para defender a aquellos que quieren no ser privados del derecho a estar con sus hijos. Aquellos que están defendiendo la custodia compartida. El derecho real a que los padres puedan estar con los hijos, pero sobre todo que los hijos no se divorcian. Se divorcian los padres. Y esta sociedad ha convertido a una serie de padres en parientes lejanos de sus propios hijos. Vox ha nacido también para defender a esos sanitarios que con vocación que no lo hacen por un sueldo que muchas veces es bastante insuficiente con la carga de trabajo que tienen. Con unos medios hospitalarios que no llegan a las necesidades que deberían ser para cubrir a la población como se ha denunciado por Vox en las distintas manifestaciones en Andalucía. Vox ha nacido también para defender a todas aquellas personas con minusvalía a las que la ley de la dependencia no tiene dotación suficiente. Familias que se están viendo arruinadas porque tienen la carga económica de soportar la ayuda y las atenciones a personas con graves minusvalías. Vox ha nacido también para que los enfermos tengan la investigación en aquellas enfermedades raras que no interesan a las grandes multinacionales de la farmacia que se investigue para que todas esas enfermedades esos paliativos tengan una respuesta desde la medicina para que las residencias de ancianos para que los hospitales tengan las dotaciones necesarias ese dinero que no llega para lo importante ese dinero que no llega para los enfermos porque no es interesante desde un punto de vista económico o desde una rentabilidad política. Vox nació también para esos profesores valientes como nuestra compañera Alicia que saben defender la educación sin imposiciones ideológicas que creen como nuestro compañero Antonio Miguel en que la educación de calidad nos hace libres y hace que una nación sea más próspera en esos profesores valientes y cómo no también en esos estudiantes esos estudiantes que se dejan la vida día a día esos jóvenes que no se acostumbran a ser unos ninis de la sociedad que no creen en nada que no se preparan en nada esos miles de estudiantes que hay en España que se dedican día a día a formarse a prepararse porque todavía siguen creyendo en que es posible prosperar en que es posible tener un trabajo digno formar una familia y ser parte de una nación próspera y orgullosa y también Vox nació para aquellos centros de educación como el Juan Pablo II valientes porque han dicho no a la imposición de una ideología que han sabido defender su ideario sus convicciones frente a esos padres que les han otorgado lo más preciado que tienen que es la educación y la formación de sus hijos Vox nació también como sabéis para defender a los empresarios digo empresarios porque emprenden emprendedores si queréis pero son quienes crean el empleo para decir que el empleo no lo crea el Estado el empleo lo crean esos valientes esos héroes en la sociedad actual que con la losa fiscal encima con la fiscalidad y con la legislación absolutamente en contra siguen creando puestos de trabajo siguen creando riqueza por esos empresarios a los que les debemos todavía la posibilidad de que en España se cree un puesto de trabajo a esos empresarios para esos empresarios nació Vox también nació para esos pequeños empresarios esos autónomos que 8 o 10 horas diarias las dedican para intentar levantar su pequeño negocio pero que luego ven mes a mes como dos tercios de su trabajo se va por el sumidero fiscal del gasto político innecesario que no ven ayudas que se encuentran absolutamente solos y abandonados dentro de la sociedad por esos autónomos por esos autónomos es por los que nació Vox Vox nació también por esos jóvenes que han tenido que coger las maletas y han tenido que marcharse después de haber logrado una magnífica formación que sería apreciada y que es apreciada en el extranjero pero que aquí no hay una posibilidad porque no existen las condiciones políticas estructurales y económicas para que puedan desarrollar Vox nació por esos jóvenes para que todos aquellos que se hayan tenido que ver forzosos en coger una maleta y salir a buscarse la vida en otro país tengan la posibilidad de regresar con su maleta y con su ilusión a la patria que en su momento no les dio ninguna oportunidad Vox nació también para esos jubilados que miran que miran a la sociedad diciendo si el fruto de toda una vida de esfuerzo de trabajo y de sacrificios no va a tener una recompensa en el reconocimiento de la sociedad en unas pensiones dignas y seguras Vox nació para decir que el sistema de pensiones es un auténtico fracaso económico y que hay que sustituirlo por un sistema mixto de capitalización y reparto Vox nació para que nuestros jubilados tengan la dignidad y el respeto que se merece y que este Estado solo se acuerda de ellos cuando llegan las elecciones Vox nació también para defender a todos aquellos que no tienen voz que son nuestras fuerzas de fuerzas armadas personas que dedican lo más importante el riesgo de su vida que su vocación su trabajo y su esfuerzo dentro de España y fuera de España es fundamental porque son la garantía de nuestra libertad de nuestra independencia de nuestra soberanía como reza el artículo 8 de nuestra Constitución Vox nació también por esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la Policía Nacional la Guardia Civil que dedican su vida arriesgan su vida y su trabajo por defendernos defendernos contra los terroristas contra las organizaciones mafiosas contra las amenazas yihadistas que no tienen día y noche en velar para que el resto de los españoles podamos caminar tranquilos podamos dormir tranquilos Vox nació también para conseguir que las condiciones económicas las dotaciones en medio y la implantación territorial en toda España sea una realidad y Vox nació para no olvidarse también de quienes fueron la sombra y la seguridad de muchos de los nuestros Vox nació para que esas personas que dedicaron su vida en el País Vasco a proteger a quienes defendían la libertad y la democracia de todos y que han sido abandonadas una vez que al Estado ya no les ha importado Vox nació para decirle a todas esas personas que queremos seguir contando con ellas con su profesionalidad y con su servicio Vox nació también Vox nació también para defender para defender a las víctimas del terrorismo esas víctimas que ya hay que tapar porque molestan cuando se quiere darle impunidad a los terroristas porque molestan porque recuerdan el relato de sangre que hemos tenido que pagar todos los españoles pero especialmente ellos y sus familias porque cuando se nos dice que España ha tenido una transición modérica que en España no tuvimos una guerra civil para pasar del régimen de Franco a la democracia mienten se pagó con la sangre con la sangre de todos aquellos policías militares políticos jueces y fiscales que defendían España y la libertad que nos defendían a todos y que Vox no va a olvidar jamás por la memoria la dignidad y la justicia de todos ellos y hablando de justicia queridos amigos Vox nació también para defender a los jueces valientes esos jueces como nuestro compañero el juez Serrano que han sabido jugarse la carrera que han sabido dar la cara defendiendo la legalidad defendiendo la justicia que es mucho más que la legalidad porque muchas veces la ley es en sí misma la injusticia que han sabido defender su independencia a diferencia de otros que no solo han arrastrado la toga por el polvo del camino sino que les ha encantado meter la toga y la ley bajo el fango para vivir ellos mejor a costa de hacer justicia y de defender a los más débiles Vox nació también queridos amigos para defender a esos abogados que desde el turno de oficio con una miserable retribución al esfuerzo y el trabajo que hacen defiendan algo tan importante como la justicia de quienes no tienen medios esos abogados que con su toga cumplen un servicio fundamental a la justicia que es llevar ante los tribunales las causas de los justiciables que por sí mismos no lo podrían hacer Vox defiende también la libertad lo hemos dicho pero para que haya libertad tiene que haber periodistas valientes como Kake Minuesa que van a decirle a la cara a los terroristas que son terroristas que son terroristas y que no van a engañarlos por mucha careta que quieran ponerse de portavoces o de candidatos políticos periodistas valientes que cuando ocurran las cosas las cuenten tal y como fueron no queremos una España donde los periodistas se escondan debajo de la mesa cuando por ejemplo tengan que contar que en Judimendi doscientos proterroristas nos tiraron bolas de hierro nos tiraron botellas de cristal y nos amenazaron y escondieron porque no les interesaba o que ocultaron el otro día en la manifestación de Sevilla defendiendo una sanidad pública de calidad nuestros compañeros de Sevilla fueron literalmente apaleados por una turba del sindicato andaluz de trabajadores y apoyada por los poemitas de siempre esos periodistas que escondieron también como a nuestra presidenta de Cuenca fue brutalmente agredida esos periodistas que ocultaron también el otro día en la presentación de nuestra compañera Alicia Rubio de su libro en Badajoz que fueron directamente boicoteado el acto impedida la entrada todos esos medios de comunicación donde estaban que se les llena la boca hablando de libertad ahora bien ahora bien que habría pasado si una tercera parte de lo que le ha pasado a Vox le hubiera ocurrido por ejemplo a un candidato de Podemos o del Partido Popular o de Ciudadanos o del Partido Socialista sería portada y titular en todos los medios de comunicación pero solo algunos medios de comunicación como el grupo Intereconomía y algunos otros medios provinciales han tenido la valentía y algunos periodistas independientes la valentía de contar la verdad nosotros no buscamos la adulación pero si queremos que se nos trate con justicia que rápido son esos medios en etiquetarnos de fascistas de ultraderechistas de violentos de radicales pero que lentos son a la hora de hacer justicia con quienes solo estamos defendiendo la libertad la unidad de España y la justicia y hablando de libertad la libertad de poder hablar en las lenguas de España la libertad de poder hablar español en Cataluña en el País Vasco o en Baleares la libertad de poder hablar mallorquín menorquín o evicenco en las islas Baleares sin la imposición del pancatalanismo de poder hablar el valenciano la libertad en definitiva de expresarte como quieras pero sobre todo la libertad de proteger y garantizar el uso de la lengua común española sin imposiciones insisto políticas y falsas España nació también hace muchos siglos para que el nombre de España se pudiera decir con orgullo y con libertad y eso es también una de las razones por las que nació Vox para que deportistas pudieran levantar la bandera de España con orgullo en cualquier acontecimiento deportivo internacional o nacional que lo pudieran pasearse en una moto con la bandera de España o en un Fórmula 1 o escuchar respetuosos en un campo de fútbol el himno nacional sin verse acribillados a insultos sin ser marginados y sin ser tratados como gente extraña esos deportistas que son la marca España que son la referencia de muchos españoles y de muchos extranjeros para esos deportistas para proteger su trabajo para dignificarlo y para aplaudirlo también nació Vox Vox nació también para defender nuestra historia como por ejemplo el archivo de Salamanca que algunos han decidido apropiárselo estos que han decidido convertir los archivos que recogen la historia de toda España recortarlos quitar lo que no les interesa y convertirlos en sus archivitos particulares de esa historia inventada por los nacionalismos en Cataluña en el País Vasco o en cualquier parte de España la historia de España nos pertenece a todos y es un legado que debemos guardar y conservar en todos los archivos en papel en monumentos o en banderas todo lo que significa la historia de España porque es la historia de cada uno de nosotros y también nació Vox como no por todos aquellos españoles que sin complejos en cualquier punto de España como por ejemplo el 12 de octubre en la plaza de Cataluña dicen viva Cataluña sí viva Cataluña y viva España claro que sí y viva nuestras banderas por la libertad por la normalidad y por la alegría que siente cualquier patriota en cualquier punto de España y por último queridos compañeros queridos amigos ¿para qué? ¿para qué nació Vox? pues Vox nació para darle voz a esos millones de españoles a los que me he referido darle voz a todos aquellos españoles huérfanos de representación real en las instituciones para todos aquellos españoles que quieren que en el Congreso de los Diputados que debiera ser y no es sede de la soberanía nacional donde estén representados esta España real esta España que trabaja esta España que madruga esta España que sufre esta España que trabaja no la colección de intereses que conforman los distintos partidos políticos los poderes económicos no, esa España de la calle esa, esa España que no tiene voz esa España que no tiene complejos esa España que es normal esa España que es valiente queremos que esté ahí en el Congreso de los Diputados ¿y por qué queremos que esté ahí? queremos que esté ahí porque queremos queridos compañeros decir alto y claro que queremos una España mucho más segura de la que tenemos ahora porque queremos una España mucho más unida de la que tenemos ahora porque queremos una España mucho más justa de la que tenemos ahora en definitiva queridos amigos y compañeros compatriotas Vox ha venido a decir alto y claro que queremos hacer a España grande otra vez yo quiero pedirle ahora a una representación de presidentes provinciales que representa que representa esa España en la que Vox tiene participación directa en cada una de nuestras provincias que suban por favor al estrado y que nos digan la razón por la cual ellos están en Vox la razón por la cual ellos en sus provincias están defendiendo esas banderas tan importantes que no son los intereses particulares de ninguna provincia que son las banderas que defendemos en toda España así que por favor subís los presidentes provinciales en representación de todos los demás Buenos días amigos muchas gracias por estar hoy aquí sumaros y formar parte de esta familia que es Vox de formar parte y creer en un proyecto por la defensa por la batalla por dar la batalla de las ideas y hoy yo estoy aquí sobre Rocío Monasterio como integrante de Vox Madrid estoy aquí igual que los demás que integran Madrid igual que Jorge Cutillas Pedro Hernández igual que Rocío García igual que Javier Pérez igual que todos los que formáis parte de la estructura de Madrid pero formar parte de la estructura de Madrid no se diferencia nada de formar parte de Vox porque resulta que Vox tiene una particularidad que defendemos todos lo mismo en todos sitios defendemos lo mismo en Albacete en Asturias en Galicia en Cataluña y en Madrid y entonces a cualquiera de nosotros nos oirán hablar de lo mismo porque defendemos exactamente las mismas ideas defendemos la idea de España la unidad de España defendemos la familia defendemos la vida luchamos contra la ideología de género defendemos la libertad y lo que es más importante defendemos a la gente defendemos a los españoles y ustedes se preguntarán ¿qué quiere decir Rocío con esto de defender a la gente? pues es que nosotros defendemos a la gente contra los ataques a su libertad porque nosotros creemos en el individuo y verán nosotros algunos los que nos hemos aproximado a la política nuestra primera aproximación ha sido cuando muy pequeños casi en las conversaciones familiares cuando estábamos escondidos detrás de un tresillo escuchando a los mayores hemos entendido que en sus conversaciones hablaba del concepto de libertad y la importancia de defenderlo y resulta que sí en mi familia pues sufrimos lo que es cuando te quitan la libertad y en Cuba algunos pues venía el barbero del pueblo y te decía monasterio tiene 24 horas para dejarlo todo dejar su vida dejar todo por lo que luchó dejar a su familia irse de Cuba y si no pues recibirá dos tiros y esa realidad y esa aproximación a la realidad y a lo fácil que es perder tu libertad si no defiendes las ideas es lo que algunos nos ha hecho acercarnos a la política y el concepto de la libertad es clave el concepto de la libertad hoy en España es clave es clave y nos y hoy y hoy en España nos encontramos en una encrucijada nos encontramos en una bifurcación entre dos caminos en el camino de seguir sumisos sumisos al mundialismo sumisos a la ideología de género sumisos a las mentiras de los medios de comunicación sumisos a aquellos que quieren que hagamos que perdamos nuestra identidad o elegir la reacción elegir levantar la bandera de defender la libertad elegir ser unos insumisos y eso es lo que les pido a todos ustedes hoy que nos acompañen para ser unos insumisos unos insumisos porque para defender esta libertad además es necesario que hagamos un ejercicio fundamental y es un ejercicio de saber contar nuestros logros y como los españoles y gracias al esfuerzo de los españoles hemos llegado hasta aquí y hemos hecho cosas bien en estos 40 años y tenemos que saber contarlas y hay razones para creer que hemos conseguido reducir la pobreza y hemos conseguido mejorar en muchas cosas que tenemos que contar con orgullo y que forman parte de nuestra identidad y también tenemos que ser capaces de contarle a nuestros niños la verdadera historia de España la verdadera historia que nos quieren hoy ocultar y que hoy además algunos permiten que nuestros jóvenes se eduquen en el desconocimiento a lo que es España y algunos intelectuales se permitan contarnos una historia de España que no es verdad y que dicen que nace cuando se promulga la constitución de 78 no señores la constitución es muy importante pero España la idea de la España como nación es muy anterior a todo eso y nuestra historia y nuestra identidad se basa en la defensa de unos valores unos valores cristianos que nos hicieron levantarnos y tener un proyecto común un proyecto común de defensa de la libertad y que empieza precisamente en la cuna de España defendiendo la libertad contra la sumisión a la que nos querían someter algunos que en este caso era el islamismo tema que hoy vuelve a estar presente y en Vox hoy creemos que hay que hacer a todos partícipes de ese proyecto de convivencia y de defensa de la libertad por unos valores que hoy son más válidos y están más actuales que nunca entonces nos negamos y no queremos que la política española se reduzca a un teatro entre tres actores dos actores que son los que promulgan el odio y un actor que es el cómplice de los que odian no puede ser que nuestra política se reduzca a la izquierda totalitaria que odia a los que discrepan de su idea utópica y fracasada no puede ser no puede ser que el segundo actor sea en nacionalismo excluyente que odia a los españoles y que promulga y adoctrina a los españoles en el odio al resto de España y no puede ser que el tercer actor sean sus cómplices sean estos políticos que acobardados sin ADN y que no creen en las ideas contrarias a la libertad pero no son capaces de defenderlas y agachan la cabeza y hacen que sus votantes vayan a votar a remolque de la cobardía y pensando pensando que por seguir a los cómplices de los actores del odio depositar ese voto firman algo realmente firman un proyecto con la nada con la nada que es lo que defienden hoy tenemos además que tener cuidado y no cometer el error de no mirar lo que está pasando fuera en Europa hoy hemos estado ensimismados quizás con nosotros mismos pensando en el gran ejercicio que habíamos hecho de madurar nuestra democracia y a lo mejor nuestra sociedad no reflexionó sobre determinados grandes fracasos que ha habido en la historia como es el fracaso del nacionalismo excluyente o como es el fracaso del comunismo con la caída en el 89 del muro de Berlín eso son ideas fracasadas que hoy los españoles no podemos comprar y además no podemos estar ensimismados en España hoy ensimismados con la partidocracia que estamos en el culebrón de los partidos estamos dedicados al culebrón de los partidos cuando están pasando cosas importantísimas en América cuando están pasando cosas importantísimas en Europa cuando resulta que una derecha alternativa está defendiendo hoy ciertos valores valores que dieron nacimiento a las ideas de Europa y valores que dieron nacimiento a la identidad que es lo que nos representa también a los españoles resulta que estamos sometidos a la partidocracia y que tenemos pues cuatro partidos que representan tenemos a Podemos que es representante de las ideas castristas chavistas representantes de los silaníes representantes del régimen de los alatoyás que son las representantes de una idea fracasada y utópica la que hay que hacer frente que tenemos el partido socialista que ya ni es socialista ni es obrero ni es español ni siquiera tiene el proletariado porque se va a quedar sin prole como siga sin defendernos tenemos tenemos a ciudadanos que es ciudadanos pues ciudadanos es al final pues los comerciales de la sonrisa los vendedores del relativismo y los que hoy no tienen encaje en un entorno que bueno pues que se da de bruces con la dureza de la realidad que nos rodea y luego que tenemos el partido popular ese partido que ha renunciado a defender sus ideas que hoy ya no defiende nada y que además ha alentado con su cobardía el progreso de una izquierda radical y totalitaria en España y es más la ha alentado por su propio interés para llevar a su votante a votar a las urnas el proyecto de la nada no os dejéis no os dejéis no os dejéis llevar por estos partidos ni os dejéis asustar no os dejéis asustar cuando se hablan del Brexit el Brexit no es más que una consecuencia de las políticas de la demagogia la política cobarde con la inmigración y los refugiados de la señora Merkel eso es el Brexit no os dejéis no os dejéis asustar cuando se hablan contra Trump porque esos son los esbirros que ven que van a perder sus prebendas y ven como pierden su lideresa que era la señora Clinton claro efectivamente tiene miedo tiene miedo a perder una política que solo defiende a las élites y una política que solo defiende a determinados colectivos y se olvida de la gente y lo que es más importante no os dejéis asustar y no os dejéis arrinconar cuando os llamen populistas de derechas populistas de derechas nos llaman no sé si qué pero qué es eso populistas ah sí claro yo defiendo a la gente soy populista claro que sí defiendo al pueblo y si cuando salgo a la calle y pregunto oiga a usted le parece bien que yo defienda a los españoles defienda a la gente y todo el mundo me dice claro y si no a quién vas a defender digo claro claro en eso estoy yo estoy en defender a la gente llevamos tanto tiempo viendo políticos que no defienden a los españoles y no defienden a la gente sino defienden sus intereses el caciquismo y sus intereses particulares que se nos olviden se nos olvida que la política es defender a la gente entonces esos mismos nos quieren excluir poniéndonos la etiqueta de populistas y esos mismos nos quieren excluir diciéndonos la derecha oiga sí yo soy la derecha me encanta la derecha estoy en la derecha siempre he estado en la derecha y estaré en la derecha claro que sí y no tengo ningún complejo y entonces efectivamente son nos llamarán populistas de derecha pues sí oiga sí la gente estamos en la derecha claro que sí y nos llamarán radicales ah claro ¿por qué? porque urge ir a las raíces de los problemas y yo estoy precisamente en las raíces de los problemas que asolan España hoy es la crisis la crisis moral sobre todo y nos llamarán radicales ¿quiénes nos llamarán radicales? los blanditos los moderaditos aquellos que están están resolviendo las consecuencias de los problemas están en la flor de un día pero nosotros estamos y vamos a los problemas en su raíz y por eso nos llamarán radicales y tenemos que estar muy orgullosos de estar ahí pero no en la radicalidad no en la resolución de los problemas ahora bien con lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es con el populismo que acaba en el caudillismo muchísimo cuidado porque ahí tenemos caudillos como es el señor Rajoy que está en su bastión que es Génova defenestando a cualquiera que discrepe de sus ideas eso es el caudillismo del que tenemos que tener cuidado surge en España un proyecto político que decida levantarse contra la dictadura contra la dictadura de género contra la dictadura relativista contra la dictadura que nos quiere imponer a todos la visión solo del Estado contra la dictadura de las élites de ciertos colectivos de hacer política solo para ciertos colectivos con la dictadura antifamilia contra la dictadura antivalores cristianos antivalores cristianos contra la dictadura extiende la cultura de la muerte y contra la dictadura que pretende y corrompe a los menores como es la ideología de género hoy en Madrid con la señora Cifuentes ahí tenemos que estar en España en España tiene que pasar factura política tiene que pasar factura política financiar la cultura de la muerte tiene que pasar factura política entregarse la ideología de género y adoctrinar a nuestros niños tiene que pasar factura política defender la fragmentación de España y lo que somos todos los españoles tiene que pasar factura política sentarse con dictadores como Castro todo eso tiene que pasar factura política en España y para eso es hora de que todos nosotros nos entreguemos a la labor muy importante que hay que hacer de recomponer la sociedad española recomponerla en sus cimientos ya me ha salido a mí la profesión de arquitecto los cimientos los cimientos ir a los cimientos a los anclajes y en esos anclajes y en esos cimientos está la defensa de la libertad y la defensa de nuestra identidad como clave para el discurso político que defiende Vox y la defensa de nuestra identidad se hace dando la batalla de las ideas dando la batalla de las ideas que es para lo que hoy estamos aquí y denunciando la complicidad de ciertas élites que no se atreven a darla denunciando a los cómplices de la izquierda totalitaria denunciando a los cómplices de los que quieren fragmentar España nosotros tenemos un gran privilegio tenemos el gran privilegio de sentirnos y ser españoles y eso es algo que no se elige el otro día leí un artículo de una de estas políticas cosmopolitas del PP que hablaba que ser español se elige como que se elige ser español se siente y contener las lágrimas cuando escuchas tu himno es algo que te ocurre porque tú sientes que eres español y te emociona tu himno y cuando dicen la bandera y te emociona no es porque hayas elegido ser español es porque te sientes español y en las raíces de esa identidad está la solución de un futuro y un proyecto mejor para España para hacer España grande otra vez y por eso y para ese proyecto ilusionante de España yo quiero hoy que cuenten conmigo y yo espero hoy contar con todos ustedes muchas gracias aplausos Bueno, buenos días a todos y antes de nada mis primeras palabras van a ser de felicitación muchas felicidades Vox por el aniversario que hoy celebramos y muchas felicidades a todos a los fundadores de Vox a los fundadores de Vox quienes con su iniciativa y decisión hace que hoy todos estemos aquí yo espero y quiero que muy pronto la ciudadanía pues ponga nos dé la confianza y espero no solo dentro de 3 y de 33 sino 3 veces 3 que dentro de 333 años el programa de Vox siga vivo y sigamos no solo defendiendo sino aplicando esos valores y esos principios que nos han hecho de Vox os hablo os hablo soy Carlos Garcés os hablo en nombre de Vox Cataluña os hablo en nombre de todos los afiliados y simpatizantes de una parte de nuestra querida España que nosotros como no puede ser de otra manera queremos mantener unida una parte en un principio fundamental por cierto y en la que la otra parte el gobierno de Cataluña y todos todos los medios de comunicación públicos no quieren irse por lo tanto ya podéis imaginar que nuestra gestión en Cataluña no es fácil no es fácil no obstante no obstante no debemos olvidar no debemos olvidar y tenemos que mirar con los ojos muy abiertos a todos estos pasos que están dando ellos para separarse de España porque en la medida que ellos con unos argumentos que no tienen lógica sentido baladíes quieran ir avanzando en esta línea en esta línea encontrarán en muchas personas que verán que ese no es el camino que verán que el camino es el que Vox marca que es el camino es el camino del sentido común el camino del éxito el camino no hay otro y el que nos va a mantener a todos dentro de una realidad histórica que en la que llevamos más de 500 años ante esta dificultad que acabo de presentar quiero agradecer a todas las fuerzas de Vox repartidas por toda España por toda nuestra querida España el apoyo moral que nos estáis dando para todas las actividades todos los proyectos todo lo que estamos haciendo en Cataluña para aumentar nuestra presencia y para implementar lo que es el proyecto de Vox en todo el territorio catalán con vuestro apoyo con vuestra colaboración no dudéis que redundará en beneficio del partido en beneficio de la sociedad y en beneficio de nuestra amada y querida España he empezado con unas palabras de felicitación y quiero daros las gracias muchas gracias por estar aquí y por esta calurosa cojita buenos días a todos soy Valeriano Arrieta y vengo en representación de los compañeros de las provincias barcas decían hace tres años los que nos malquieren decían que éramos el partido de las víctimas las víctimas del terrorismo y lo decían con mala fe y lo decían para molestar pero tenían razón éramos el partido de las víctimas del terrorismo y somos el partido de las víctimas del terrorismo somos el partido que defiende a las víctimas que pide el cumplimiento íntegro de las condenas de los terroristas y que pide la ilegalización de todas las franquicias de ETA pero no solo somos el partido de las víctimas del terrorismo somos el partido de las víctimas de la ideología de género somos el partido de las víctimas del consenso socialdemócrata somos el partido de las víctimas de Montor y sus vampiros somos el partido de las víctimas del separatismo tolerado y amparado en las instituciones desde esta tribuna quería mandar un mensaje ya no solo a vosotros a los que estéis aquí sino a los que están fuera a los que nos conocen y a los que no nos conocen a los que tienen miedo en decir lo que piensan a todos ellos y es que pues vaya pues decirles a todos estos españoles que son los huérfanos de la libertad los huérfanos de España y los huérfanos de la igualdad que nosotros estamos con ellos y que somos ellos también quería quería mandar otro mensaje a otro tipo de gente ¿no? a los que mueven el árbol para que caigan las nueces que nos quieren imponer su visión aldeana de la vida que quieren romper la nación pues les decimos que nosotros no lo van a conseguir porque vamos a seguir defendiendo la diversidad dentro de la unidad y la singularidad como patrimonio de toda España también quería decir a los que se mueven por la indefinición de sus complejos los que piensan que los problemas se resuelven mientras se le enmarca que la defensa de la libertad comienza por la defensa de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y que la libertad empieza por tomar nosotros nuestras propias decisiones en vez de que sean tomadas desde lugares lejanos y también tenemos que decirle algo a los que hoy dicen A mañana dicen B posiblemente por falta de vitamina C que la igualdad es igualdad y que no se puede defender esta un día sí y otro no que la igualdad real es tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y por eso mismo les decimos que ni ayer ni hoy ni mañana ni queríamos conciertos ni querremos conciertos ni querremos orquestas decimos a todos los españoles que Vox tiene fijado su rumbo que es inamovible y que llegaremos a nuestro destino porque cueste lo que cueste los españoles piden a gritos unidad libertad e igualdad ¡Viva España! Buenos días a todos feliz cumpleaños bueno me han pedido bueno perdón soy José María Llanos presidente de Vox Valencia y hablo en nombre de Llanos de Vox Castellón y de Ana Vox Alicante y de todos nuestros afiliados y simpatizantes en la región valenciana os quiero hablar de España me han pedido que os hable de España y por eso os voy a hablar de mi tierra valenciana y de los problemas por los que allí estamos luchando desde Vox en Vox estamos contra las autonomías porque consideramos que nos expolian nos dividen nos distinguen nos separan pero por eso estamos a favor de las regiones de las provincias de nuestros municipios porque nos aunan nos hermanan y nos unen nos integran porque es que España está formada desde es fruto bimilenario ¿verdad? de una voluntad común de formar una historia común una tradición común una cultura común y unas costumbres comunes siempre respetando la idiosincrasia y las peculiaridades que cada una de nuestras tierras tienen eso es lo que hace grande España y es lo que así consideramos en Vox igual que el nacionalismo de Hitler fue consentido por Europa y era expansionista total como todos hablaban en alemán pues bueno Austria pues mal para Hitler ¿no? pues ahora parece que también han surgido algunos nacionalismos en España también con el mismo afán expansionista ¿verdad? y Navarra está sufriendo está sufriendo el acoso del País Vasco de los nacionalistas del País Vasco y Valencia Castellón Alicante Islas Baleares y Aragón están sufriendo el acoso del nacionalista del imperialista catalán del pancatalanismo del pancatalanista y lo utilizan y son listos porque lo hacen por medio de la cultura dicen no es que tenemos la misma lengua pues no sé yo creo como decía nuestro secretario general hace unos días que los valencianos tenemos el valenciano los ibicencos el ibicenco está el menorquín está el mayorquín serán lengua romance sí pero cada uno tiene sus propias peculiaridades el valenciano surge también con la mezcla árabe de hace muchos muchos siglos del romance valenciano inicial ¿verdad? que reconoció el propio rey Jaime I ya en el siglo XIII por tanto no es catalán es valenciano es ibicenco es menorquín y es nuestra nuestra lección eterna para muchos y es el castellano la lengua que nos aúna a todos los españoles por supuesto pues bien Vox Valencia Vox Alicante y Vox Castellón han salido para frenar al invasor ya está solo estamos nosotros no hay más pero los frenamos los frenamos que lo tengan bien claro y es que veréis en Valencia hemos sufrido la corrupción política del Partido Popular pero es mucho más grande y es mucho más grave la corrupción moral lo ha dicho Rocío es que Zaprán nos vendió nos traicionó en el 95 pactando con Puyol una academia valenciana de la lengua catalana en lugar de una academia de la lengua valenciana que hubiera sido lo lógico y metiendo el catalán en nuestras escuelas en nuestros colegios de forma que con eso y con los mil millones de euros que llegan a asociaciones partidos políticos ya benedizos de dentro están intentando sitiarnos conquistarlos y Vox no lo va a permitir evidentemente porque es que en Vox muy rápido porque es que en Vox resulta que estamos orgullosos los valencianos estamos orgullosos de que la primera frase de nuestro himno y fue también de mi campaña por cierto lo utilicé lógicamente es nuestro es para ofrendar nuevas glorias a España y eso lo dijo con la música del maestro serrano valenciano y español de pura fecha ¿de acuerdo? porque porque la sociedad valenciana es una sociedad moderna es una sociedad abierta al mundo y ofrendamos nuevas glorias a España porque somos parte de esa gran patria común que es la nación española si algo definitivo nos hará grandes como ha ocurrido ya en nuestra historia es la unidad de los pueblos de España respetando toda nuestra riqueza individual y colectiva por eso como decía hace unos días nuestro presidente Vox no es un partido nacionalista Vox es un partido patriótico que quiere respeta y admira todos los rincones de nuestra geografía nacional concluyo diciendo que como el amor no tiene límites me siento orgulloso doblemente orgulloso de ser valenciano y español de mi tierra valenciana y de mi nación española y por eso permitido que os diga aquí en Madrid disca valencia y viva España muchas gracias buenas tardes ya a todos soy María José Piñero presidenta de Vox Sevilla y vengo a contaros un hecho que ha ocurrido lamentable el domingo pasado es un ataque de la izquierda radical hacia las libertades en concreto hacia nuestro partido nosotros fuimos invitados junto a muchas asociaciones y colectivos y a todos los partidos políticos se les invitó a una manifestación en contra de la sanidad pública de Andalucía en concreto en la de Sevilla de la que Susana Díaz se jacta que es la joya de la corona pero que es con diferencia bastante mala y además cada vez peor y peor en comparación con otras comunidades autónomas bueno pues tras dos reuniones se vio allí un poco como iba a gestionarse la manifestación y Vox lo cumplió los que no lo cumplieron fueron todos los Podemos y sus marcas blancas sindicatos de izquierdas que ya en la primera pancarta de cabecera estaban con sus blogares pero el caso final llegó cuando el manifiesto el grupo de las tres o cuatro primeras filas se lanzaron todos como un solo hombre hacia la pancarta de Vox y la rompieron es una metáfora lo que ocurrió allí porque había unos cuantos o en concreto uno que llevaba la bandera republicana del SAT con su eslogan en contra de la pancarta nuestra que llevaba también la bandera de España un reproche como nosotros nos mantenemos y vosotros esa transferencia que queréis hacer al Ministerio de Sanidad ¿no? se veía fue curioso ver la referencia ni que decir que desde allí me hacía la comisaría denunciar los hechos y ahora vamos a presentar una denuncia en toda regla la inmensa mayoría de nosotros somos ciudadanos que hemos estado siempre ajenos a la política pero que como buenos compatriotas como se ha dicho aquí y motivados por el bien común no hemos arriesgado a dar este paso en este partido que lo que intenta por tanto es recuperar todo lo que se ha perdido y recuperar fundamentalmente los valores y lo estamos haciendo sintonizándolo con nuestro trabajo profesional y con nuestras familias porque nosotros no sacamos ningún provecho personal nada más que la satisfacción de estar haciendo las cosas bien porque esto es muy bueno y porque tenemos claro que queremos una España grande es por lo que no nos vamos a amedrentar frente a los populismos y a la mediocridad siempre vamos a estar al lado de las causas sociales justas y ante los desfavorecidos la izquierda no tiene el patrimonio de la calle ellos utilizan ciudadanos a los ciudadanos para su propio estatus político mientras que nosotros miramos a nuestros compatriotas como personas por tanto que sepa la izquierda y la derecha complejada que en vos somos fuertes resistimos las amenazas el boicot en los medios de comunicación la difamación porque sabemos que tenemos la única llave que puede levantar España muchos empezamos hace tres años y continuamos en la brecha y no es quepa duda que antes o después nos mirarán nos respetarán y nos votarán porque las propuestas nuestras son las únicas viables para sacar España adelante que no se rogue a la izquierda en la calle porque siempre tendrán frente a vos lo tendrán también enfrente con la palabra y con la culpa buenas tardes me llamo Marcelo Amarilla soy el presidente de Vox Badajoz bueno mi presencia aquí me pidió el secretario que interviniese para contar un poco también que había pasado en Badajoz con la presentación del libro de nuestra compañera Alicia Rubio básicamente también quería deciros que somos como decía Trump somos deplorables ciudadanos españoles somos valientes y estamos en el combate de ideas cosa que otra gente renunció hace mucho tiempo fue en la anterior en la anterior asamblea que tuvimos aquí mi compañero Carlos sufrió la posibilidad de intentar llevar a Alicia a trajetar su libro allí en Badajoz y a través del periódico del aula hoy pues probamos y fue posible en Cáceres fue bastante bien tuvieron que cambiar el local porque en el principio en el primer local por las presiones tuvieron que cambiarlo al salón del hotel y en el salón del hotel pues pudo pudo hablar y pudo expresar sus ideas y lo que explicaba el libro en Badajoz el local se mantuvo pero como rabiosamente no habían conseguido ese objetivo en Cáceres pues estaban preparados y había pues una cincuentena de personas con megáfonos y con pancartas ya bloqueando la calle desde prácticamente 45 minutos antes del acto había una tremenda presencia policial los propios policías alucinaban de lo que estaban viendo porque no en Badajoz no se había visto algo así en mucho tiempo y la gente que estaba llegando al acto también alucinaba porque porque era una película de lo que estaban viviendo esa reacción por un libro o sea se estaba censurando la presentación de un libro entonces evidentemente Alicia compañeros están hechos torpemente están haciendo una propaganda brutal del libro y están haciendo que en Amazon pidan el libro por cientos y bueno ¿por qué personalmente yo estoy en voz engrazando con todo lo que estamos hablando pues como se ha mencionado aquí Churchill yo mantengo mis principios yo tuve que cambiar de partido y ahora estoy en este porque veo que lo más importante es la defensa de España y la defensa del español por supuesto que Vox hoy en día es el único partido que defienda la familia la defensa de la vida que son base de la definición occidental y por eso estamos en contra de la ideología de género en sus dos vertientes que ahí vimos en la presentación del libro de la ley de la violencia de género que es la izquierda radical ha tomado como una renovación de la lucha de clases en lucha de sexos en donde se criminaliza al varón los varones por el hecho de ser varones estamos en un lugar de dominión eso es que toda la gente no sepa hay gente que no lo ha sufrido hasta que lo sufren no solamente los adultos sino los niños los niños en los colegios los colegios ya los niños en cuanto a las niñas ya se les dice que son malos por ser niños simplemente estamos en contra de la cremisión del varón de que el padre se le expulse de la educación de sus hijos como lo han dicho antes la compañera cuando hay un divorcio tú te separas de tu marido o tu mujer pero tus hijos o tus chicas son para siempre nadie tiene derecho a que se quiten ese personal de la violencia por supuesto la violencia no tiene género la violencia es violencia el delito debe castigarse igual sea quien lo haga y por supuesto la educación lo que decía la compañera Alicia ese objeto de deseo ese oscuro objeto de deseo la infancia los menores que a través del adoctrinamiento en los colegios con la ley 50 y muchas otras leyes autonómicas que están llevándose a cabo pues se está expandiendo unas ideas que muchos padres no conocen que muchos padres se les está acuartando el derecho de la libertad de la educación a que ellos elijan la educación moral y cívica que prefieran como así lo garantiza la constitución con unas con unas generaciones tan brutales como que el niño tiene vulva y la niña tiene pele eso se está hablando hoy en los colegios de España y por último para terminar estamos en box porque es algo tan revolucionario como queremos queremos la igualdad para todos los españoles y la justicia para todos los españoles queremos ser ciudadanos españoles iguales con la liberación de derechos y deberes en toda España y por supuesto yo como profesor quiero que el español vuelva otra vez a todas las aulas de España sin libertad y bueno muchísimas gracias a todos los presidenciales por vuestra exposición gracias y naturalmente a nuestro secretario que ha intervenido anteriormente en las razones por las que estamos celebrando creo que hemos oído con estas exposiciones decenas o incluso centenares he ido contándolas al principio y después he dejado de contar las buenas razones por las que box existe y por las que tenemos el deber si me permitís de seguir asegurándonos que vayamos hacia adelante ok a continuación tenemos el vice secretario de organización Carlos García que nos va a presentar el carnet de socio si 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 bueno donde está el carnet de socio y que tú mismo dámelo bien bien como podéis ver en box sobran los recursos lo importante es estar preparado siempre para enfrentarnos a lo que venga bien pues el carnet de socio aquí lo tenemos y que va a ocurrir con eso se va a distribuir hoy lo tenemos ya imprimido o como funciona el proyecto disculpad no estábamos preparados para esto bueno sabéis que era una de las demandas no no necesitas subir porque es tan grande que se debe desde cualquier sitio ¿verdad? bueno sabéis que como todo en la vida los ciclos son importantes hay quienes lo habéis escuchado han preferido o alguno de los intervinientes prefirieron abandonar viejas siglas y viejos partidos para no tener que abandonar sus principios bueno los símbolos son importantes pero son importantes cuando tienen un contenido y como todo pues lo importante lo único importante creo que ha quedado claro en este acto y desde que fundamos Vox lo importante es el símbolo que nos une a todos que es la enseña nacional pero hace falta un instrumento y ese instrumento son nuestras siglas nuestro partido un instrumento jurídico al servicio de un proyecto político nacional bueno pues para ir orgullosos con ese proyecto a cualquier lado para poder llevar en nuestra cartera junto al documento nacional de identidad que es de lo que de verdad estamos orgullosos queremos llevar ese pequeño carnet humilde carnet que nos hace ser portadores de la vanguardia en España de la vanguardia de los españoles valientes de la vanguardia como muy bien ha dicho nuestro presidente Felizcaya Valeriano de las víctimas claro que sí de las víctimas de terrorismo de las víctimas de las políticas fiscales de las víctimas de los medios de comunicación de las víctimas de la imposición de las comunidades autónomas bien pues ese carnet nos hace identificarnos con un proyecto nos hermana con nuestros compañeros del País Vasco de Cataluña de Valencia de Sevilla de Badajoz nos hermana en la lucha porque hermanados en la nación ya lo estamos ahora queremos que nos hermane en la lucha ese carnet va a significar un verdadero orgullo ya lo llevamos dentro desde que iniciamos este proyecto pero lo hemos querido formalizar para que cuando alguien te pregunte bueno y tú de que eres digas mira yo soy de Vox y lo digas con ese orgullo con esa satisfacción que los que sois amantes del fútbol yo no lo soy pero los que sois amantes del fútbol sacáis el carnet de vuestro equipo pero fijaros que va más allá porque es un carnet que debería poner por detrás este carnet pertenece a un español que sufre a un español que se levanta y que madruga a un español que lo pasa mal pero también pertenece a un español que ha dicho basta queríamos haber puesto este carnet se lo otorgamos a todos aquellos españoles que cumplan dos condiciones una estar orgullosos de ser españoles dos ser valientes para defenderlo ni más ni menos muy bien pues a continuación como tenemos muchos amigos afortunadamente en diferentes partes de España y del mundo que no han podido estar aquí por razones diferentes con nosotros celebrando tenemos una serie de mensajes que nos han mandado que nos han enviado os voy a enseñar una serie de diapositivas que leemos juntos si os parece con mensajes muy sintéticos naturalmente para acercar digamos su celebración al acto en el que estamos celebrando aquí tenemos a María Sanjil queridos amigos de Vox si es difícil leer desde el fondo si me permitís brevemente os lo leo queridos amigos de Vox os animo a seguir trabajando en la defensa de la unidad de España la igualdad y la libertad de todos los españoles sin olvidar nunca las víctimas del terrorismo y sus reivindicaciones de memoria dignidad y justicia un abrazo muy muy fuerte María Sanjil bien José Antonio Ortega Lara España está inmersa en una profunda crisis económica moral política e institucional a la que hay que sumar la ausencia del sentimiento de orgullo e identidades nacionales necesita proyectos políticos como Vox que nos ayuden a recuperar la autoestima y las fortalezas perdidas felicidades por este tercer aniversario José Antonio Ortega Lara el juez Francisco Serrano del que comentaba antes nuestro secretario también y más sincera enhorabuena a Vox en su tercer aniversario la tortura perdón la fortuna solo está del lado de los tontos con suerte o de los que perseveran para alcanzarla sin renunciar a sus principios los primeros consiguen victorias efímeras los segundos metas que fructifican Francisco Serrano Carlos Fallá con Vox compartimos valores y principios como la libertad de defensa de la vida en Cuba estamos luchando para conseguirlos y la gente de Vox lucha por mantenerlos en España compartimos fines y estamos hermanados en lo que hacemos os felicito por vuestro tercer aniversario que sean muchos años más Ana Velasco muchas felicidades por cumplir tres años de compromiso entrega y trabajo Vox defiende unos principios y valores que comparten muchísimos españoles y que deben estar representados en las instituciones por eso por eso Vox es necesario y tiene futuro Ana Velasco Enrique Emilio Morina Pico un motivo más para seguir adelante amparando a España y a nuestras tradiciones cristianas los años pasan muy rápido pero nuestro amor a nuestros principios a nuestra patria y a la verdad han de quedar para siempre gracias a que minuesa os quiero enviar mi saludo mi abrazo y mi ánimo mucho ánimo porque hacéis falta dando ejemplo sois ciudadanos ejemplares como José Antonio Ortega Lara al que siempre tendré además de admiración respeto y agradecimiento gracias por concederme entrevistas siempre y pese a todo que ha que viniese Jorge Campos nos dice os felicito a todos pero especialmente a los que con vuestro esfuerzo conseguís sacar hacia adelante esta organización política con todas las dificultades que ello conlleva vuestra perseverancia en la defensa de unos principios básicos para la permanencia de nuestra nación hará que esta celebración vuelva a repetirse cada año aniversario tras aniversario Jorge Campos José Javier Esparta te invito mis verificaciones más sinceras para todos esos hombres y mujeres que conforman Vox españoles cuya ambición es ver de nuevo a su patria grande en libertades grande en justicia y grande en prosperidad nuestra historia merece españoles así José González nos envía este mensaje queridos amigos y compatriotas desde tierras de Cataluña a todos los que pensasteis y ayudasteis a crear Vox gracias por vuestro ejemplo y a los que continuáis en la brega y en la lucha de amor a España desde Vox gracias suerte vista y al toro siempre que venga de Cataluña este mensaje es un valiente como todos nosotros ¿verdad? siempre es el momento de Vox porque siempre es el momento para el hombre de ideas normales siempre es el momento del sentido común y del amor a Dios y a España Kiko Méndez Monasterio nos dice felicidades por estar ahí felicidades por seguir trabajando para ofrecer a España una alternativa real muchos os dirán que no tenéis posibilidades son los mismos que no se las daban al Brexit o a Trump ¿os dice algo? nosotros en la gaceta vuelve hacia atrás por favor nosotros en la gaceta creemos que tenéis mucho que decir y mucho que hacer y nosotros si acertamos con Trump y con el Brexit muchas felicidades y mucha suerte y con el mundo pues muchísimas gracias a todos los que han querido contribuir con su mensaje para continuar os voy a introducir a nuestro secretario de Relaciones Internacionales Ignacio Garriga un aplauso por favor buenos días a todos buenos días a todos en este día festivo no me quiero entretener porque la verdad que tengo muchísimas ganas de escuchar a un gran invitado que tenemos hoy entre nosotros a Ronnie Aledo militar de Estados Unidos experto y miembro del Partido Republicano analista de la CIA y oficial de operaciones del Pentágono lo tenemos hoy entre nosotros es un profundo honor y el honor la verdad que poderte presentar y estés aquí entre nosotros gracias por estar hoy aquí y sin más te damos la palabra y para que nos deleites de tu experiencia y gracias por el Roberto bienvenido hola a todos hola a tardes buenas tardes a todos primero que nada primero que nada muchísimas gracias por la invitación es un honor que me hayan invitado aquí a este evento hoy lo agradezco muchísimo por la invitación estoy muy contento de estar aquí obviamente con ustedes también quisiera dejarlo muy claro no soy canario ya sé que sueno canario pero no soy canario hablo con el acento de Puerto Rico de mi padre de Puerto Rico me crié entre Miami y Puerto Rico de mis abuelos españoles muy orgullosos pero no me lo entiendes como decían los últimos 12 años aunque toda mi familia está en Miami los últimos 12 años estuve en Washington D.C. con mi españolísima y madrileña esposa y cinco niños estábamos allí en Washington era miembro y soy miembro activo del partido republicano de Fairfax County Fairfax County es ese condado de Virginia que hace frontera con Washington D.C. donde yo viví por 12 años y llevo aproximadamente un año aquí en España gracias a los consejos de mi muy madrileña esposa entre comillas consejos pues bueno tengo que empezar a lo que me han pedido que haga es que haga un pequeño resumen muy rápido y muy corto del fenómeno de Trump de Donald Trump que como saben todos ayer fue un día muy feliz para todos porque finalmente después de tantos ataques y de tantos insultos asumió la presidencia de Estados Unidos ayer gracias a Dios lo que voy a hacer es simplemente muy rápidamente en unos minutos voy a explicar algo que explico muy a detalle en un artículo que escribí para la Gaceta que yo les recomiendo a todos cuando tengan tiempo de buscarlo que se llama Trump la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución ahí me explico con mucha calma con un artículo bastante largo sobre qué fue lo que llevó a Trump a ganar en Estados Unidos y ahora aquí lo que voy a hacer es resumir rápidamente en los próximos 10-15 minutos eso mismo que explico en el artículo de la Gaceta para allá para el 2008 ya en los últimos meses ya de la presidencia de Bush el senador Obama Barack Hussein Obama estaba haciendo campaña y pasó por el estado de Pennsylvania y claro allí pues le fue muy bien en las grandes ciudades de Pennsylvania iba a las grandes ciudades y allí pues las masas lo que nosotros decimos en Estados Unidos los guetos todos locos por Obama las grandes ciudades lo recibían con aplausos con multitudes pero tenía un problema porque se fue a West Pennsylvania a Pennsylvania del oeste y allí él se notó que la gente era muy fría con él Pennsylvania del oeste es un área rural es un área donde no hay grandes ciudades hay gente pueblos pequeños ciudades pequeñas la gente muy religiosa la gente muy conservadora y Obama se dio cuenta que que no tenía el mismo recibimiento que los grandes guetos de las grandes ciudades y Obama entonces lo estaban entrevistando por qué y él explicó bueno es que estoy en un área donde realmente no vale mucho la pena hacer campaña política estoy en el área de la gente que se aferra a sus biblias y a sus escopetas decía él así literalmente lo pueden buscar los que se aferran a sus biblias y escopetas pues mucha gente de esa gente que se aferra a sus biblias y escopetas vieron en en las palabras de Obama una declaración de guerra y realmente era eso era una declaración de guerra una guerra más o menos civil podríamos decir que enfrentaba a dos países estaban era el mismo país pero eran dos culturas dos maneras de ver la vida diferente de entender lo que era ser de Estados Unidos por un lado estaba Obama y las tropas de Obama eran las grandes masas de las ciudades eran Hollywood era la prensa los medios de comunicación las élites de las grandes ciudades de Nueva York de Los Ángeles de Chicago de Boston y esas eran las tropas de Obama que sin cesar sin pausa se burlaban hacían mofa atacaban sin cesar a esa gente de la que Obama se burló la gente que se aferraba a sus biblias y se aferraban a sus escopetas y era una guerra civil ahora bien quien era esta gente que se aferraba a sus biblias y escopetas de los que Obama se burló y que son los que ahora le han dado la victoria a Trump la venganza la dulce venganza después de algunos años pues miren como explico yo en el artículo en la gaceta son gente de sentido común gente normal gente de a pie que no pertenecen a las grandes corporaciones no pertenecen a los medios de comunicación a la CNN no trabajan en Wall Street no son no son los que van a Chicago a trabajar a Hollywood a lavar el cerebro a la gente con las películas son gente común y corriente pero gente que tiene un gran sentido común que entienden y reconocen cuando les quieren vender lo blanco por negro y cuando entienden que lo que les están explicando por más que se lo explique no tiene sentido es algo irracional es lo que le llamamos del sentido común más simple que tiene la gente estas son gente que no entienden por qué no le pueden llamar inmigrante ilegal a un inmigrante ilegal no entienden por qué no le pueden llamar terrorista islámico a un terrorista islámico recuerden ayer fue un momento muy delicioso al que se dio cuenta yo me di cuenta mucha gente se dio cuenta Trump en su discurso ayer dijo el terrorismo islámico y estaba Obama sentado detrás de él escuchándolo y Obama en ocho años se negó rotundamente a llamar a los terroristas islámicos terroristas islámicos le buscaba siempre autoreaba siempre buscaba alguna otra manera de llamarlo a los terroristas radicales pero nunca dijo terroristas islámicos pues esta gente de sentido común no sabían por qué no podían llamarle al inmigrante ilegal inmigrante ilegal porque tienen que buscar otra manera para llamarlo y por qué no podían llamar terroristas islámicos a terroristas islámicos son personas que no entendían por qué ahora un hombre podría coger pintalabios pintarse los labios autodeclararse mujer e ir al baño ir al lavado a enseñar sus genitales a sus niños de 6 años no lo entendían no entienden por qué es esto posible ahora son personas de sentido común que no entienden toda esta basura por decirlo así que es cierto que le estaban tratando de imponer a martillazos desde la grande ciudad no entendían por qué de momento todas las religiones eran buenas menos la cristiana por qué todas las religiones eran de paz menos la cristiana y no sabían por qué lo que ellos siempre habían aprendido lo que siempre habían enseñado en las escuelas antes les enseñaron sus padres les enseñaron sus abuelos ahora en unos cuantos años Obama y la prensa que estaba con Obama le llamaban a eso que ellos siempre habían aprendido siempre habían practicado crimen de odio no lo entienden no entendían por qué recitar un par de versos de la Biblia ahora era un crimen de odio eso no lo entendían no les entraba en la cabeza pues esa era la gente que se aferraba a sus Biblias y a sus escopetas como decía Obama esa era la gente que hacía el otro bando de esta guerra civil Obama tenía las ciudades tenía los guetos tenía CNN a la prensa a Washington Post pero más allá de eso había una América profunda una América alejada de las ciudades que estaba a dos, tres horas por lo menos de conducir fuera de las ciudades que era otra América completamente era otro país era una especie de guerra civil ¿qué pasó? que esta gente no tenía a un líder los líderes que habían tenido anteriormente eran líderes mediocres eran blandiblues eran como decía Juan Manuel de Prada moderaditos y se habían ido convirtiendo en más y más y más moderaditos según pasaba el tiempo entonces esta gente no tenía alguien que les inspirara no tenían alguien que los motivara no tenían alguien a quien seguir porque el partido republicano había perdido había dejado de ser lo que antes era antes era un partido el partido de Reagan antes era el partido del cual tenía grandes ideólogos como Pat Buchanan al cual yo les recomiendo a todos que lo lean un católico tradicional con el que yo iba a misa en Washington DC muchas veces era un partido que defendía la familia defendía la vida defendía el comercio defendía a los empresarios a los emprendedores que ponía los intereses del país de la nación de la patria por encima del globalismo pero poco a poco fue perdiendo esto poco a poco se fueron volviendo sus líderes moderaditos en un proceso y por eso el partido republicano no tenía un líder como tal que inspirara a la gente al contrario el partido republicano se fue rindiendo poco a poco fue cediendo poco a poco se fue convirtiendo en una cosa que la gente de verdad no inspiraba a la gente no llenaba a la gente con motivación para seguirlo de ahí el triunfo otra vez de Obama en el 2012 de ahí la derrota del 2012 otra vez del partido republicano con Mitt Rodman que no inspiraba a nadie era un huevo sin sal un moderadito más y ese partido republicano fue perdiendo corazón fue perdiendo alma fue perdiendo chispa y se fue convirtiendo en un partido más de moderadito que la gente de tierra adentro la américa profunda veía con más y más recelo hombre me dicen a mi el sentido común me dice que tengo que estar en este partido pero oh que difícil estar en este partido se me hace cada año más y más difícil estar en este partido algo suena parecido aquí con España ¿no? pues bueno todo cambió todo cambió radicalmente cuando cuando llegó Trump porque Trump refundó el partido republicano Trump lo hizo otra vez lo fundó otra vez desde cero todo el mundo claro los moderaditos del partido republicano apostaron por Jeff Bush y eso es una cosa una trágica media porque Jeff Bush creo que duró unas cuantas semanas ya estaba fuera eso quiere decir que creo que creo que lo más que obtuvo en las primarias fue el 3% cuando Trump sacaba el 43, 44, 45% de las primarias ya se dieron cuenta jo algo está pasando en el partido y era eso era que la gente estaba cansada ya de los moderaditos estaba cansada ya de esos políticos sin sal de esos políticos sin corazón sin chispa que no inspiraban a esa América profunda que no inspiraban a esos de los cuales Obama se había burlado y Trump poco a poco y más que nada súbitamente tomó el partido republicano y lo volvió a refundar la gente se dio cuenta que Trump hablaba como ellos que decía lo que nadie lo que todos pensaban pero muy pocos se atrevían a decir claro porque es que en Estados Unidos hay una persecución también muchísima gente ha sido multada muchísima gente les han encerrado los negocios les han encerrado los restaurantes les han encerrado los han boicoteado no se atreven a publicarlo más que uno empleados que no quieren hacer una de estas llamadas bodas que se han rehusado en conciencia han terminado en la cárcel y mucha gente decía pensamos esto creemos esto pero no nos atrevemos a decirlo y de momento venía este candidato republicano este hombre a decir sin pedos en la lengua lo que todo el mundo piensa y todo el mundo quería decir y yo decía este es mi hombre este es mi hombre y hubo un movimiento completamente en Estados Unidos muchísima gente en la América Profunda que por tradición o por costumbre votaban al partido demócrata abandonaron en masa al partido demócrata montón de gente que nunca había votado de momento voy a votar en estas elecciones porque voy a votar por Trump y esa América Profunda que estaba que estaba sin inspiración sin motivación le entró de momento una inspiración una motivación como nunca había visto tal vez desde las épocas de Reagan tal vez y eso fue lo que creó el movimiento de Trump una contrarrevolución en contra de la dictadura de lo políticamente correcto en contra del martillo que Obama había impuesto sobre la sociedad durante los últimos ocho años que era oh my way or the highway o piensan lo que yo digo o hasta aquí llega pues la gente se reveló en una contrarrevolución contra esa dictadura de Obama lo que vino después de eso fue terrible una vez que Trump gana la nominación del partido republicano fue la cabose fue una cosa como el mundo nunca había visto Estados Unidos nunca había visto toda la prensa toda la televisión todo Hollywood todos los medios de comunicación se pusieron a tratar de atacar a Trump como si fuera el demonio una cosa increíble dejaron atrás toda ética periodística dejaron atrás todo tipo de de maquillaje de pretender que eran neutrales de pretender que 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 reportaban las noticias de una de una manera profesional eso lo dejaron atrás se pusieron a hacer propaganda propaganda en contra de Trump propaganda a favor de Hillary la que Juan Manuel de Prada llama la bruja Hillary pero de una manera con una desfachatez total nosotros decíamos en el partido republicano decíamos mira estamos convencidos que si hoy día hay un incendio y Donald Trump se mete en ese incendio a salvar un par de niños y los salva de las llamas del incendio al otro día la prensa toda la prensa de Estados Unidos va a decir que Trump se metió a una casa sin permiso a raptar niños posiblemente para esclavizarlo estábamos completamente convencidos que la prensa ya había caído en una situación ridícula estaban desesperados hace poco la CIA de Obama que ya gracias a Dios ya no es de Obama desde ayer pues la CIA de Obama sacó unos reportajes recuerden la inteligencia yo de esto sé un poco los jefes de arriba siempre trabajan para el presidente son un ministro más del presidente y dicen lo que el presidente quiere que ellos digan y cuando el presidente quiere que ellos lo digan pues la CIA de Obama sacó un reporte diciendo que Rusia estaba a favor de Trump y que el medio noticiario de Rusia RT televisión daba reportajes a favor de Trump pero es que no cabe en cabeza eso es una una cosa absurda que digan que Rusia estaba a favor de Trump en sus noticiarios ¿por qué? porque si bien la prensa de Estados Unidos era absurdamente en contra de Trump y a favor de la bruja Hilaria de la misma manera la BBC británica la Deutsche Welle alemana la RAE italiana la televisión española la televisión francesa todos hacían también la propaganda más iberosímil en contra de Trump y a favor de la bruja Hilaria todo lo que llegaba aquí a España todo lo que llegaba aquí las noticias que llegaban aquí eran doblemente envenenadas envenenadas primero por la prensa de izquierda de Estados Unidos por la CNN ABC NBC y después envenenadas por la prensa aquí local española que realmente se lo tengo que decir no sabía donde tenía las narices por eso por eso mucha gente mucha gente en Estados Unidos católicos protestantes dicen la victoria de Trump fue un verdadero milagro fue un milagro porque él tuvo que luchar contra los caciques del partido republicano contra el establishment contra los que dominaban el partido republicano y después que los derrotó a todos tuvo que luchar contra prácticamente toda la prensa todos los medios todas las estrellas de rock todas las estrellas de Hollywood todo el mundo que domina la televisión todo el mundo que domina la educación todo el mundo que domina las élites de Estados Unidos ya no si los derrotó fue tanta la furia la fuerza de esa América profunda contra las élites contra la dictadura a lo políticamente correcta que nada pudo aguantar ni detener a Trump ahora tenemos mucha ilusión de que las cosas sigan muy bien en Estados Unidos la gente tiene mucha ilusión de que la persecución brutal que Obama desencadenó durante los últimos ocho años vaya pasando de que ya deje de ser un crimen de odio leer la Biblia o citar algún párrafo de la Biblia que ya deje de ser un crimen de odio por yo decir o enseñar lo que mis abuelos y mis padres me enseñaron y me dijeron a mí esa es la ilusión de muchos y creemos también que va poco a poco en su momento esta revolución de Trump va a llegar aquí a Europa y esa es nuestra esperanza porque es que cuando cuando uno se entrega a las fuerzas que el Trump combatió Trump combatió desde el primer momento lo dijo ayer muy claro el globalismo el nuevo orden mundial queremos tener nuestro país y gobernar nuestro país sin que esta multitud del globalismo nos diga que hacer sin que nos coma sin que nos haga parte de una cosa que es un monstruo que nadie sabe exactamente lo que es somos a esto y queremos gobernar así y esperamos que eso llegue a Europa porque el globalismo en realidad es demencia el globalismo en realidad es ir en contra del sentido común el Brexit yo creo que refleja muy bien el por qué la gente lucha contra el globalismo yo estaba hace unos meses atrás en República Dominicana estuve en verano allí haciendo unos negocios cuando yo estaba allí en Santo Domingo en República Dominicana la gran noticia del día era que habían devuelto a nueve dominicanos de Turquía estaban en Turquía y los habían devuelto a República Dominicana ¿por qué? porque estos nuevos dominicanos estaban intentando hacerse pasar por refugiados sirios en Turquía y los entrevistaban yo estaba allí viendo una entrevista ah bueno es que nos dijeron que si llegábamos a Turquía poníamos por pie allí en Turquía y nos declarábamos refugiados sirios nos daban 400 euros al mes y un piso gratis en Alemania y obviamente cuando llegaron estos nueve individuos de Santo Domingo llegaron allí a Turquía ah somos refugiados sirios pero ¿tú hablas árabe? no no yo hablo español pero ¿de qué parte de Siria tú eres? no no yo soy del Sibado de República Dominicana vete de aquí pero el punto es este si nueve tíos de República Dominicana se van a Turquía a hacerse pasar por refugiados sirios pueden ustedes imaginarse las decenas de miles por no decir cientos de miles de personas de Jordania de Marruecos de Argelia de cualquier país de los intereses hay un refugiado sirio solamente piensen en eso es que el globalismo es normalizar lo absurdo normalizar lo que no tiene lo que no hace ningún sentido lo que va en contra al sentido común yo creo que aquí en España ha pasado lo que pasó con el Partido Republicano que poco a poco estos moderaditos que se suponen en principio son los que tenían que defender las raíces cristianas las tradiciones del pueblo el sentido común han ido cediendo poco a poco eso fue lo que pasó en el Partido Republicano aquí en España pasa con un poco más particular pasa con algo más específico que estos moderaditos al principio dicen que no eso no se puede hacer entonces viene la izquierda y dice ah, si no nos dejan hacer esto eres un facha no, no, no llames facha por favor eso no jamás mira, déjalo hazlo, hazlo pasan dos o tres años más pasan dos o tres años más y otra vez la izquierda mira, queremos hacer esto y lo otro entonces los moderaditos dicen no, eso sí que no se puede hacer macho jamás en la vida ah, pues si no nos dejan hacer adivina qué eres un facha no, por favor eso no hazlo y así han pasado y así han pasado ya cuarenta años cuarenta años de ceder cuarenta años de rendirse hasta que llegamos al colmo de los moderaditos que es lo que esta señora aquí en Madrid quiere las leyes que está impulsando que eso ya es el colmo de los moderaditos solamente hay que ver lo que están tratando de hacer aquí con con el alcalde de Alcorcón con David Pérez por decir dos o tres verdades hace par de años lo que están tratando de hacer con Carlos Martínez el director del colegio Juan Pablo II lo que han intentado hacer montones de veces con el cardenal Cañizares solamente hay que ver yo creo que la gente se va a cansar tarde o temprano de estos moderaditos aquí en España como se cansaron de los moderaditos en Estados Unidos hay gente que hasta el momento millones de personas con muy buen sentido común con muy buenos valores que van a votar con la nariz tapada van allí bueno lo único que hay déjame votar con la nariz tapada pero yo creo que esta gente se va a cansar tarde o temprano va a explotar porque ya ni tapándose la nariz con lo que sea le va a dar asco cuando esta señora trate de sustituir a la actual presidente yo creo que ese es el sueño de ella cuando trate de sustituirlo yo creo que mucha gente se va a acordar de David Pérez el alcalde de Alcorcón del colegio Juan Pablo II de esta ley que persigue de esta ley que ella promovió para oprimir y para callar a la oposición y mucha gente ya mira ni con la nariz tapada y ese es el momento en que yo espero que se vengan todos a box quisiera terminar muy rápidamente hablar un poco de historia de Estados Unidos uno de los grandes héroes de los conservadores de Estados Unidos es Pat Buchanan al que yo recomiendo que todos lo lean Pat Buchanan no es un neocón porque fueron los neocón los que han llevado al desastre al partido republicano no es un globalista porque otra vez fueron los globalistas los que han llevado los que llevaron hasta Trump al desastre al partido republicano Pat Buchanan representa lo que nosotros llamamos en Estados Unidos de old right la derecha vieja o los paleoconservadores que defienden el cristianismo defienden las raíces cristianas defienden el sentido común la familia la vida que ponen los intereses de la patria por encima del globalismo este nefasto monstruoso que nadie sabe lo que es este monstruo sin rostro y Pat Buchanan intentó ser presidente de Estados Unidos para allá para los 90 y lanzó su candidatura para líder del partido republicano y fue derrotado por Bush Padre en aquella época Bush Padre pues ganó ganó la candidatura para ser el líder del partido republicano y yo recuerdo aquel momento yo era apenas un chaval en la universidad pero recuerdo y me daba tristeza que Pat Buchanan no iba a ser el líder del partido republicano en aquel momento pero recuerdo el discurso de Pat Buchanan en aquel momento Pat Buchanan decía no se preocupen amigos míos he fracasado ahora no voy a ser presidente del partido ni voy a llegar a ser presidente de Estados Unidos pero no se preocupen mis amigos estoy seguro que nuestro tiempo llegará nuestro tiempo llegará mis amigos y ahora después de 24 o 26 años esas palabras de Pat Buchanan son proféticas porque Pat Buchanan ha ganado las elecciones en la persona de Trump el 95% del programa electoral de Trump es idéntico idéntico igualito al programa electoral de Pat Buchanan en los años 90 tardó 26 años pero al final las palabras de Pat Buchanan nuestro tiempo llegará fueron proféticas Pat Buchanan al final después de 26 años ha ganado 12 elecciones yo espero que el tiempo de Vox llegue también espero con la ayuda de Dios les deseo la mejor suerte les deseo la mejor suerte y así como el tiempo de Pat Buchanan llegó tardó veintitantos años pero llegó espero que mucho más pronto muchísimo más pronto llegue el tiempo de Vox muchas gracias por la última parte para ir finalizando bueno antes de pasar a un vídeo que os queremos mostrar donde aparecerá el gran ausente de hoy y el capitán de este gran barco que formamos parte todos como habéis podido leer en estos últimos meses semanas de manos de nuestro presidente de nuestro secretario general de los medios de comunicación y a través de algunas voces discordantes que ya vienen siendo habituales en nuestro andar desde hace tres años porque somos incómodos en el fondo el decir la verdad el ser políticamente incorrectos pues al final y como decía como decía ante Ronnie llegar a nuestro momento llegará nuestro momento y de hecho empezamos a tener nuestro momento a nivel internacional empezamos a tener nuestro momento porque lo que hace tiempo gracias a todos los que estáis aquí los que no están aquí los que están en casa los que muchos han trabajado por este gran proyecto a través de perseverar de ese trabajo ante las dificultades ante la lealtad a ese manifiesto fundacional y esas ideas y esos principios que defendemos y que estamos convencidos que harán que España sea grande otra vez pues nos ha llevado a tener numerosas reuniones y contactos con diferentes partidos de esa on-ride que antes comentabas que ya se empieza a mover ese corazón de Europa empieza a latir como decía nuestro presidente hace poco cuando se comunicaba con nosotros ese corazón de Europa que está diciendo ya basta basta ante una serie de injusticias basta ante una serie de objetivos que pretenden pues dinamitar todas esas esencias de las naciones que conforman Europa hay una serie de objetivos que nos han hecho coincidir y nos ha hecho destacar y de ahí esas reuniones que hemos tenido ese triple objetivo que podría resumir por un lado esa lucha contra ese multiculturalismo que nos intentan imponer cuyo único objetivo es dilapidar esa tradición y esa cultura nuestra propia de occidente que es la cristiana es la cristiana y no la musulmana ni yo esa es nuestra auténtica raíz occidental y contra eso sin ningún miedo vamos a luchar y vamos a dar la batalla decir basta ante esas injerencias de esos burócratas europeos que han socavado nuestra soberanía nacional España es y será siempre España a pesar de lo que digan esos burócratas europeos y combatir ese globalismo que antes muy bien describías ante esas oligarquías políticas mediáticas y económicas nosotros estaremos ahí perseverando para defender lo que es nuestro todo ello nos ha hecho encontrar a socios políticos de los cuales seguiremos trabajando destacando esas coincidencias que nos llevan pues a dar esa batalla en el día a día junto a vosotros y en esa línea pues convencidos de que tenemos la razón y de que al final llegará nuestro momento seguiremos luchando por defender y hacer respetar sin complejos esos principios y esos valores que nos llevan a salir a la calle día a día estamos seguros que esas descalificaciones esos insultos esas etiquetas que oímos y que nos vendrán que nos sirvan para reafirmarnos en lo extremadamente necesarios que somos y seremos no dejéis de seguir peleando y de luchar por lo que queremos porque como hemos dicho más tarde más pronto que tarde llegarán los frutos sin más quiero que demos paso a un gran vídeo donde nuestro presidente Santiago Abascal nos dieron las palabras hoy como sabéis está en Coblenza en una convención titulada Libertad para Europa donde a través de los miembros de partidos que forman parte del grupo de Europa de las Naciones y de las Libertades pues se han reunido ahí para destacar esos aspectos que antes os he reflejado y poner caras voz a ese corazón que empieza a latir a Europa y que sabemos que más pronto que tarde llegará España y nosotros abandonaremos esa batalla queridos amigos compañeros y compatriotas os quiero mandar un fuerte abrazo desde Coblenza en Alemania donde se celebra la reunión de los grupos de la Europa de las Naciones y de las Libertades que es la gran cumbre de la derecha alternativa europea pero sobre todo quiero pedir disculpas por no estar junto a vosotros en una fecha tan señalada para todos nosotros sin embargo creíamos que es importante que Vox no dejara pasar hoy la oportunidad de estar en el epicentro de la gran reacción que se avecina en todo el mundo y que será punto de inflexión sin ninguna duda para la victoria de nuestras ideas y para la salvación de Occidente de su libertad y de su identidad en este tercer aniversario de Vox creo que debemos felicitarnos por todo lo que hemos hecho juntos hemos dado testimonio en la adversidad hemos propuesto buenas ideas y hemos defendido valores grandes y después de tres años en los que hemos peleado y en los que hemos sido derrotados hemos sabido también resistir con dignidad para poder resurgir ahora cuadrado de Fénix porque queridos amigos ha llegado nuestro momento la deriva de la vieja política la deriva de los viejos dinosaurios socialdemócratas populares en Europa está teniendo respuesta contundente en toda Europa y tenemos el deber de contribuir a que esa respuesta también se produzca en España por eso ante ayer un buen amigo Rafael Valdagil se reunía como embajador de Vox con el equipo de Donald Trump horas antes de que fuera elegido presidente de los Estados Unidos y por eso también hoy estamos en pobreza el mundo está cambiando y Vox lo han tenido muy rápidamente es China la que defiende ahora el globalismo en Davos mientras que la nueva América y la nueva Europa quieren recuperar la soberanía perdida y devolver la prosperidad y la esperanza a unas depauperadas clases medias España está aislada en ese nuevo contexto y un 100% del Parlamento Español se expresa con rarga lanzando brutales estigmas contra la victoria de la derecha alternativa en todo el mundo por culpa de esos políticos ciegos España está hoy más alejada de Europa y más alejada de Occidente de lo que lo ha estado en muchas décadas nosotros Vox vosotros estamos en Covenza estáis en Covenza en el corazón de Europa con el firme propósito de que los españoles acertemos y marchemos todos juntos y nosotros los primeros por la senda correcta en este momento de grandes cambios Estad preparados para el aguacero de pedradas que nos propinará el asustado establishment pero manteneos firmes y seguros de lo que estamos haciendo Algunos de los que hasta ahora nos silenciaban se apresuran ahora a decir desde sus vistosas tribunas que Vox representa el nacionalismo el populismo y la evolución por haberse reunido con el Frente Nacional francés que representa nada más y nada menos que un tercio de los franceses o por contactar ahora con toda la derecha alternativa europea y callan en cambio cuando su partido el Partido Popular se reúne con el Partido Comunista Chino alcanza acuerdos con el Partido Comunista Chino que no permite ni siquiera votar han subcumbrido ante el discurso de la izquierda y ahora quieren aplicarnos a nosotros el mismo cordón sanitario que la izquierda les aplicaba a ellos durante años pero eso es una buena noticia les preocupamos porque saben que millones de españoles piensan como nosotros os quiero decir algo para vuestra tranquilidad y para que comprendamos la esencia del gran movimiento que se avecina algo sobre los que hoy estamos en pobreza el Frente Nacional francés alternativa por Alemania el FPO austriaco el Partido de la Libertad de Holanda Vox franceses alemanes austriacos italianos holandeses y españoles aquí no todos pensamos igual y eso es precisamente lo que nos une os sorprenderá pero exactamente eso es lo que nos une porque cada uno de los que aquí estamos creen la soberanía de su patria y cada uno respeta la soberanía de las demás patrias y porque aquí ninguno pasamos por el traga del pensamiento único de los burócratas europeos y de los globalistas buena victoria queridos amigos a los burócratas de Bruselas solo les queda la inercia de unas instituciones mastodónticas lejanas y antipáticas a los globalistas de Davos solo les queda China y a los falsos humanitaristas de la ONU solo les queda su Arabia Saudita en la cumbre de Comienza que reúne las derechas alternativas europeas en cambio nos queda la fuerza de nuestra identidad la persistencia de siglos de historia y de civilización y la voluntad de volver a ser soberanos y esa es una fuerza extraordinaria si amigos y compatriotas muy por encima de esas legítimas diferencias entre nosotros entre los que aquí estamos que nace de la idiosincrasia nacional de los países europeos que se reúnen en esta convención nos unen cosas fundamentales la rebelión frente a la dictadura de la corrección política la defensa de nuestra identidad cultural leocristiana frente al multiculturalismo y su hija natural la invasión islámica y la recuperación de nuestra soberanía frente a un globalismo destructor de naciones y brutalmente empobrecedor de las clases medias y también la restauración de la libertad frente a los nuevos superestados que pretenden imponer ideologías nefastas orbi et orbe como la ideología de género que es sin ninguna duda el nuevo totalitarismo por todo ello queridos amigos aquí estamos en el corazón de Europa en el epicentro de la reacción salvadora en Comelta y estamos aquí por España todo por España viva España viva pues después de este gran pide de nuestro presidente ya tenemos bueno unirme a sus palabras de que sigamos trabajando con esa ilusión con esa fidelidad en nuestras ideas que seguro que lograremos ese rearme moral y recuperar ese orgullo nacional que nos expropia a los españoles que Dios os bendiga que Dios bendiga a Vox y que Dios bendiga a España Muy bien Ignacio García vicepresidentario de Relaciones Internacionales la verdad que os confieso no había visto ¿puedo apagar las luces de arriba? por favor las de arriba gracias no había visto el vídeo de Santiago entonces me había preparado un breve resumen de todo lo que se ha dicho hoy y de ánimo para seguir hacia adelante pero habiéndolo escuchado en este momento creo que poco más se puede añadir sino naturalmente agradeceros sinceramente vuestra presencia aquí hoy a todos aquellos que habéis dedicado toda la mañana viviendo aquí en Madrid pero sobre todo si me permitís a quien ha venido desde fuera de la ciudad y sobre todo queridos amigos y compatriotas como ha dicho muy bien nuestro presidente Santiago Abascal porque creemos en el proyecto Vox y porque hay que seguir hacia adelante por lo tanto antes de saludaros naturalmente solamente pediros que como todo suma como creo que estaréis de acuerdo es importante que manifestemos lo que es el Vox lo que es Vox del futuro lo que es nuestro futuro juntos hay muchos momentos yo viajo mucho por ejemplo os doy un ejemplo cuando voy con un taxi al aeropuerto me pongo a hablar con el taxista y le hablo de Vox cuando voy a hacer la compra con mi mujer hablo con el carnicero y le hablo de Vox o sea en todo momento se puede se puede hablar de que Vox no es el ogro que se come a los niños como hemos dicho antes de que Vox tiene una razón bueno creo que tiene mil razones como hemos oído a lo largo de la presentación de hoy de existir y sobre todo somos fundamentalmente necesarios para que creemos esa España mejor a la que todos aspiramos por lo tanto yo cerraría diciendo solamente lo de hagamos España grande de nuevo yo diría mucho más grande todavía de lo que fue porque fuimos un grandísimo país es lo que queremos ¿verdad? muchas gracias y como sabéis pues respeto naturalmente a nuestra querida bandera y a nuestra querida España os pido por favor de poneros de pie y en respetuoso silencio escuchar el himno nacional muchas gracias de nuevo y en respetuoso silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva España! ¡Viva España!